Contenido 3.4, expresión x por y igual a constante en el canal de Prof. Gerard y vamos ya con el cuaderno de ejercicios para sexto grado Número 1, con el recuerda, un automóvil debe recorrer cierta distancia la tabla contiene la relación entre la rapidez del automóvil y el tiempo que tardará en recorrer dicha distancia completa los espacios en blanco son cantidades inversamente proporcionales y cuánto tardará si la rapidez fuese de 36 kilómetros por hora bien, tenemos la rapidez acá y tengo lo que es el tiempo ahora bien, una va aumentando y la otra al parecer va disminuyendo ok, entonces al multiplicar 3 por 24, vamos a ver 3 por 4 es 12, 3 por 2 es 6 y 1 es 7, me da 72 si yo multiplico 6 por 12, fíjate bien, también me da 72 entonces lo que debo de hacer es 72 prácticamente dividirlo entre 12 para poder conocer este resultado esa es una forma para poder resolverlo, ahora bien, si yo divido 72 entre 12, mi resultado va a ser 6 si yo divido 72 entre 24 veamos, me va a dar a 3 ya sería acá y si yo divido 72 entre 48 cuánto sería el resultado, sería 1.5 mira, ahí está esta es una manera para poderlo resolver si tú multiplicas 12 por 6 es 72 24 por 3 también es 72 y 48 por 1.5 también es 72 ahora, lo que nos está diciendo ahí cuánto tardará si la rapidez fuese de 36 kilómetros entonces si yo divido 72 entre 36 cuánto me va a dar, me va a dar 2 entonces el tiempo va a ser de 2 horas lo voy a agregar acá, mira de 36 va a ser de 2 horas ahí lo tenemos para completar el numeral 1 identifica si las cantidades son inversamente proporcionales coloca un chequecito si las cantidades son inversamente proporcionales o coloca X si no lo son y justifica tu respuesta número de bolsitas de T y el valor energético que aporta vale dice por acá que hay una bolsita y el valor energético es de 2 aquí lo que tengo que hacer es X por Y 1 por 2 es 2 2 por 4 es 8 3 por 6 es 18 4 por 8 es 32 5 por 10 me da 50 ¿ya? entonces aquí vemos que relativamente ¿verdad? no es acá mira 4 por 8 es 32 no hay un valor constante ¿ves? entonces el producto no nos da igual para todos por lo tanto vamos a colocar una cruz o una X y damos a entender que no son directamente proporcionales porque fíjate que las dos magnitudes van aumentando ¿estamos? entonces ahí podemos ver de que no son directas inversamente proporcionales vale perfecto ahora vamos al siguiente ejercicio que nos plantea por ahí este caso así que vamos a leerlo detenidamente así que acompáñame dice de la siguiente manera un vendedor de perfumes tiene depósitos de distintas capacidades ¿ya? y aparte de eso la tabla muestra la cantidad de mililitros que contiene un depósito y la cantidad de depósitos que puede obtener de un litro de perfume entonces tenemos la capacidad de mililitros mil cinco mil doscientos cincuenta doscientos y ciento veinticinco mililitros y la cantidad de depósitos uno, dos, cuatro, cinco y ocho respectivamente completemos la tabla y representemos la relación entre la capacidad del depósito x y la cantidad del depósito y bueno entonces veamos como estamos hablando de x por y es igual a constante uno por mil es mil ¿verdad? dos vamos a ver uno por mil es mil dos por quinientos también me da mil mira doscientos cincuenta por cuatro es correcto me da mil también doscientos por cinco es mil y ciento veinticinco por ocho también me da mil mira ahí está ya ya completamos la tabla entonces representemos la relación entre la capacidad del depósito y la cantidad de depósitos sería x por y ¿cuánto va a ser? el valor constante que es mil así entonces cubrimos este contenido en el libro de trabajo gracias a ustedes amén